No te vayan a tirar minas, Jimmy, te vas a valer madre hasta allá, porque no te van por levantar. Ahí lo traes, güey, te lo marca, güey. Pero no se asoma, güey. Una granada sí traes, güey, no te metas, él va a estar esperante. ¿Ya vieron lo que ocasionan, cabrones? Acaban de crear un monstruo. En los baños acaba de entrar uno, está picado. Bueno, en el garaje de arriba de los baños, güey. Acaba de entrar uno ahí, güey. Oh, no miro a nadie. Acá traigo otro. Está dentro, güey, está dentro, güey. Está afuera, güey. ¡Ajá! Un carro por arriba, güey. Ah, allá va, allá va, allá va. Goku, acabo de tumbar uno en las vías del tren, güey. En las vías del tren. Oh, allá va, allá va. ¿Quién es? Ah, al Goku. ¿Dónde quedó tu arma, tú, salpicado? No, yo se acaso de llegar, güey. Está ahí arribita de los baños, güey. Si es que no se fue en el carro, güey. Ese fue el que me tumbó, güey. El de la patrulla. ¿Viste, puto, cómo se tumban? Y no trae ni madres, güey. Ah, güey, ya venimos cayendo, güey ese. Y se la llevó en el carro. Dale, dale. No viene nadie. Aquí estamos. Gil, este trae armas, güey. Cayó uno en el gimnasio, cabrones, eh. Ok, uno en los baños. Oh, aquí está uno. En la tercer casita, güey. Ah, ese pendejo es. En el gimnasio cayó uno, cabrones. En los baños, en los baños. Arriba, 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 arriba. Ah, me puso barrera. Me puso barrera. Aguas, otro más. Tú, men, al de arriba, güey. Al de arriba de la casa. No lo veo. Aquí está arriba, aquí está arriba. Ay, me están tirando de arriba. Gil, trucha. Gil, trucha. Ya lo tumbé, güey. Ya lo tumbé, ya lo tumbé. Ok, tiene barrera, güey. Me tiraron de los baños, eh. Ah, no, del otro lado, güey. Ese trae la de mi pi, güey. Si le tiró la tren, eh. Ese ágil, que tumbaste ahí. Que tumbó el gocú arriba, güey. Ahí tumbé en el agua. Ah, ja, 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 ja. A la verga, uno que lo sabe usar. Chinga, vas a ver usar, tú pendejo. Ay, me tumbaron del otro lado. ¿De dónde te pegaron? De allá, de allá del puente. Ay, 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 de hecho, de allá de las tres casitas. Y me acabó el libro de... Ya no te puedes levantar, güey. No sé de dónde. No, güey. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Vándale. Ahí, te está tirando, güey. ¿De dónde, de dónde está, güey? Ahí está en el embarcadero, güey. Ok. Vale, verga, no voy a alcanzar mis cosas. Ay, joder. ¿De dónde? Atrás de mí. Justo atrás de mí, para donde estoy afundando. Muerte a la verga de ahí. Tumbé al vato del embarcadero, güey, eh. Sí. Pero a mí me pegó otro de por el rumbo del... De dónde caemos, es de dónde caemos. Ya me lo dio el del embarcadero, güey. Ay, güey. No, de otro lado. Del puente. En la casa del ladrillo, güey. Mira, ahí está uno. Ya le pegué. Y va otro por las vías del tren, güey. Última zona, vámonos. Pues tienen que usar ganchos o algo, güey. Está en la del ladrillo, Goku. Ok. Voy por él. Ahorita te tiro. Ay, güey. Aquí le pegué los ganchos. Ahí va cayendo. Ahí va cayendo el güey ese por sus cosas, güey. La madre. A mí ya me tiraron, güey. Pásate, güey. Ahí va. Detrás de ti, Goku. Vigila. Aquí tenemos uno a la derecha. Ah, aquí atrás, güey. De nosotros, güey. No sean mamones. ¿Cayó? No. Ah, no. Ahí está todavía. Ay. Ahí, pendejo. De aquel lado, Goku. Del otro lado, abajo de ellos. Ya casi cae, güey. No sean mamones, güey. No sean mamones. Estos güeyes. Ah, güey. Mira, en estos pendejos se van para allá, güey. Está diciendo que el tanto. Oh, güey. Ahí está. No sean mamones, güey. Trenen a todos atrás de ustedes, güey. No se pasen de verga. Pues por eso nos vinimos para acá. Porque venían todos allá. Cúrate, cúrate pantaletas. Cúrate. Ay, güey. Aquí son tres, güey. Ahora sí en el sniper, pendejo. Trenen contra. Trenen solo. Ah, no seas mamón, padre. Ahí los tienes de pechito, güey. Monta el que regala aquí, los cabrón. Ahí va, los tiros. 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 Aquí algo está mal, güey. Se convirtió en un bar, güey. Toma, pendejo. Vienes por tu kiki. ¿Te quedan? Diez. Dejalos que se maten. ¿Qué tienes, güey? ¿Cielo? ¡Quién me ha hecho nada! ¡No me va a matar, güey! ¡Ay, padre! ¡Se puso de mar, suertudo de mierda, güey! ¡Zona, zona, 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 zona! ¿Y pum? ¿Una sniper? Ahí va uno. Ahí en la piedra, en la piedra, en la piedra. Pero me está tirando uno a la izquierda. Ahí, 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 abajo, a la abajo. ¡No! ¡En frente, en frente de ti! ¡No, en frente de ti! ¡En esa piedra, en la piedra, en la izquierda! ¡Sí, güey, pero me están tirando de acá! ¡Mira! Déjame cargo el de acá. Ok, ya te mire. Acá están tirando al otro lado. ¡Uy, pendejo! No te va a tumbar el otro, güey. ¡Mamá! Deja tú, güey. Te quedan cuatro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, en el maguey, güey. Vete por él, si no te va a tumbar, güey. ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! No mames, ¿a poco nomás quedaban esos? Yo, no sé. Era un equipo completo. Eran los cuatro, güey. Era el cuatro, güey. Ahí sale la verga. Ahí sale el maricón. Sale, pues. Ya que valen pa' puro pito. Ya que Gilman no traga más que pura verga. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no.